Dalai Lama tuvo la culpa de que Alejandra Jere y Richard Jere dieran antes la tierna noticia de que esperan un bebé. Sí, están embarazados, y sí, querían dar la noticia primero Dalai Lama para recibir su bendición y buenas vibras. En su cuenta de Instagram, la española compartió una foto donde su pancita recibe la bendición del líder espiritual, y explica por qué no lo había compartido con sus seguidores, y el público del artista. Un momento muy especial para nosotros hace unos minutos. Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar. No lo podía mencionar sin antes haberse lo dicho su SS Dalai Lama lo de ahora es, es oficial, así se ve Joaquin Phoenix como el joque Richard, y su joven esposa se casaron hace poco y, seguido comparten momentos y noticias especiales en sus redes sociales. Polémica, video, conductora de venga la alegría cae lesionada por descarga eléctrica precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!